Con ustedes, la banda del recinto Universitario de Medellín, que está cumpliendo 100 años. De esta forma, yo inicio el ya tradicional PEP Meeting Colegial, que tiene como propósito presentar a la comunidad universitaria los atletas que representarán al recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico en las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Es para mí un placer tenerlos acá, ¿verdad? Y que pasemos un buen rato, pero sobre todo lo más importante es que ustedes entiendan que aquí están nuestros atletas, que son los que van a sacar la cara por el colegio y hay que apoyarlos. Y ustedes como estudiantes y estudiantes atletas, son los que dan la razón de ser de nuestros recintos, son los que nos enorgullecen a nuestros recintos, son los que llevan los colores de este blanco, de esta institución, y nos llevan con orgullo. Así que vamos a hacer lo mejor que podamos, porque en la justa la gente siempre espera nuestro desempeño, y no importa la posición que tenemos, el colegio es el colegio, así que antes, ahora y siempre. Y la presentación de los atletas comenzó con el equipo de porristas, quienes dieron una muestra de su talento. ¡Viva! 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 El acto continuó con las integrantes del equipo de softball femenino, quienes resultaron campeonas de la liga en el 2012. Luego, desfilaron los representantes de la disciplina de esgrima, ganadores de la medalla de bronce en el pasado festival deportivo. La presentación prosiguió con los atletas de natación, seguido por los equipos de voleibol de playa femenino y masculino. También el Pep Meeting marcó el regreso del equipo de baile colegial a las competencias prejustas. Desfilaron además los integrantes del equipo de judo, las chicas de soccer, tenis de mesa femenino, y la presentación de los atletas concluyó con los representantes del deporte rey de las justas, pista y campo. Y la celebración culminó al son de la música de cultura profética. Mucho éxito a todos los que representan la cría colegial. Para Prensa Room en la Cámara, Wilberto Ríos. Reportó José Pepe García. ¡Gracias! 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 Gracias.